La noticia es de último minuto y tiene que ver con la muerte. Hace algunos minutos nada más de la integrante de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay. Tomi, tenés más información. Sí, así es. Bueno, famosa en la escena política por haber sido la impulsora Paula de la Oficina de la Mujer en la Corte. Ella se declaraba atea, estaba por supuesto a favor del aborto. Fue hospitalizada el primero de mayo en el Instituto Argentino del Diagnóstico y falleció hace minutos como consecuencia de una afección respiratoria, cardíaca e intestinal. Tenía 74 años entonces la ministra de la Corte Suprema Nacional, la vemos en pantalla, Carmen Argibay Molina. Últimamente se venía hablando sobre su delicado estado de salud, había tenido que concurrir en reiteradas oportunidades, hacerse chequeos, estuvo internada varias veces y como decías, desde los primeros días de mayo, el primero de mayo se encontraba ya internada y bueno, lamentablemente no pudo dejar la clínica y nos sacamos de enterar de esta noticia, falleció Carmen Argibay Molina. Pregaba mucho por la despenalización del aborto, ¿no? Hacer hincapié en eso. Bueno, muy bien. Muy bien.